Bueno, eso es previsible, el jugador entrena bien todo lo que puede y además estamos muy contentos con eso, pero luego la competición es otra. Es otra exigencia, es otro ritmo, es otro nivel y lógicamente no podemos esperar que tengan justamente la misma respuesta que los que juegan todos los domingos, es imposible. Está bien, es un partido en unas condiciones muy difíciles, es un rival que sabe que se mide entre en primera y va emocionalmente fuerte a cada disputa, a cada alón y en un partido en un campo donde es difícil jugar. Básicamente es muy difícil jugar porque hay pocos espacios y es difícil crear ocasiones de gol. Pero bueno, básicamente es una eliminatoria de 180 y la idea era hacer un partido serio y se ha hecho un partido correcto. ¿En qué encuentras son las dificultades? Ya comentabas que el resultado no da su juego. Sí, porque las competiciones son así, cuando hay vida y vuelta hay que contar que son 180 minutos, que las características del duelo van a cambiar en el siguiente partido y sin dar nada por hecho ni mucho menos, habrá que ganar. Pero evidentemente es importante porque dejamos abierto un resultado que aparentemente solo nos beneficia. Por lo tanto, a partir de ahí vamos a pensar en otra cosa ahora y cuando tengamos que jugar el siguiente partido con la Corcón, pues un nuevo planteamiento. ¿No ha convencido los próximos meches habituales? Bueno, es complicado. Les comenté que era complicado, en fin, en el partido yo sé la dificultad que tienen estos partidos y sé la dificultad que tiene de repente verte ahí y tener que convencer en todo y hacerlo todo bien. Por lo tanto, intento ser comprensivo y hay un espacio de confianza para los jugadores. Por lo tanto, entiendo que compitieron bien y evidentemente es uno de esos partidos que son muy mejorables, pero que nos abren la puerta de la eliminatoria para rematar en casa si es posible. ¿Y si teniendo en cuenta las características del partido y el tipo de rival, ¿cómo es que has apostado para Meléndole y Salva Sevilla? Porque los quiero ver jugar. Yo no dejo pasar partidos donde no quiero ilusionarme con algo. Yo no pongo alineaciones por poner, me aburriría mucho y creo que no emocionaría a los aficionados que son para los que jugamos. Entonces, creo que apetece, nos apetece ver a Melendo, nos apetece ver otra vez a Roca cómo salió de la lesión, nos apetece ver Salva hasta dónde nos puede ir dando, nos apetece ver los que no juegan. Nosotros estamos muy contentos, pero ya juegan. Y ahora nos apetece ver cómo compiten los que no son habituales y cómo se sienten futbolistas, que es muy importante. O sea, el jugador se siente futbolista cuando juega y yo creo que hoy el premio era para ellos. Hola. Yo creo que hoy el fútbol me ha recibido un golpe tremendo con lo que ha pasado en Colombia. Sí, brutal. A veces es tan grande y tan pequeño que a ti te tocó que vivía en primera parte de tu carácter de Portilla de Concebos y que hay que tirar. Bueno, que es una tristeza gigante. Cuando ya el hecho de que el equipo tuviera el accidente ha sido un palo terrible. Y el hecho de saber que Cleber iba adentro, pues también, porque lo hemos conocido muy de cerca. Compartimos esa primera temporada en Atlético de Madrid. Sí, chico joven, un buen tipo, un buen profesional, un tipo muy digno para esta profesión. Y no sé, es muy pronto para irse. Es una desgracia gigante la que vive el fútbol hoy. Yo creo que cuando uno es tan joven, a mí lo que más me encanta es la inconsciencia hasta que tienen para ser tan valientes y no arrugarse y dar todo lo que puedan dar a mí. Eso es lo que más me convence de estos tipos. A mí no puedo imaginar ningún techo al contrario. Lo que hacemos es abrir una puerta a la que ellos llaman y eso les abre un campo lleno de libertad, lleno de oportunidades para que ellos se expresen. Es lo que hacen. Estamos encantados. Hoy Melendo, creo que ha dado un recital en el segundo tiempo. Ha estado básicamente espectacular. Y nos gustan estos jugadores especiales que se la quedan. Nos gustan los que juegan y los que se la quedan y los que no la pierden. Esa es la característica fundamental de los jugadores, de los jugones, que nos gustan. Y me gusta porque mejora cada jugada que pasa a su alrededor, la mejora. Es muy bueno, muy buen jugador. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas. Jorge Navarro de Puebla FM. Si en un rato coges el móvil o mañana ves las webs o las crónicas y ves el titular, la calidad de Reyes, oculta un mal partido del español. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, el partido no pasó de correcto, pero evidentemente hemos hecho partidos mucho mejores y esperamos hacerlos muchísimo mejores, evidentemente. ¿Mal partido? Bueno, esto es una eliminatoria. Es que al final jugamos una eliminatoria, no jugamos solo un partido. Al final esto es un recorrido, no es tan fácil transmitirle a los jugadores en estas condiciones, hoy, primer partido de la competición, tan lejos de una final, de un objetivo, que es súper importante todo y que todo hay que dar el 100% y que hay que adaptarse, pues sí, se lo decimos, lo intentamos, pero hay que ser muy prudente. Y en esas primeras eliminatorias, sobre todo en estos primeros contactos con la competición, lo que hay que estar es intentar alejar el drama, que no ocurran cosas raras, que ocurren mucho y muy a menudo en esta competición, en estas competiciones, y nosotros procuramos que todo fluya normal. ¿Es todo? Muy bien. Vale, gracias.